Bueno, se pone interesante el último segmento del programa. Están con nosotros tres candidatas al Congreso de la República. Hemos querido, además, que sean tres para incluir la mayor cantidad de voces posibles, féminas además ellas. Si hubieran podido entrar cuatro, cuatro, pero no nos entran más en el estudio. Buenas noches. Buenas noches, Jai. Está Alexandra Ames, de Somos Perú, Leslie Chica, de Alianza para el Progreso, Arleth Contreras, del Frente Amplio. A las tres, buenas noches. Bienvenidas. Buenas noches, gracias. Bueno, estábamos comentando en el corte el tema con el que vamos a comenzar. Ya lo anuncié, además, antes de la pausa. El Partido Morado nos está poniendo los temas que tienen que ver de, digamos, un asunto de supuesta infidelidad que ahí podemos también, si quieren ustedes, entrar a comentarlo. Yo ayer ponía una suerte de valor o antivalor en el sentido de que la infidelidad podría entenderse también como deslealtad. Y la deslealtad hacia una institución como el matrimonio, si alguien es desleal, digamos, en los fueros privados, ¿por qué no pensar que lo puede ser en los públicos? Dejo la pregunta ahí. Claro que lo que ha pesado más sobre Guzmán tiene que ver con esta huida a los Forrest Gump, dejando a la chica sola. Dicen que, bueno, que el incendio estaba controlado en el departamento y que no había posibilidad de que otros vecinos puedan, pero bueno, cuando tú estás corriendo así no lo sabes, ¿no? Eso ya se ha visto después en los expedientes y en los partes. Vienen decir que eran chispitas, ¿no? A ver, de izquierda a derecha, ¿qué les ha parecido el tema, Guzmán, con las variables que les estoy poniendo en la pregunta? Bueno, Jaime, gracias por el espacio. Definitivamente, si hay algo que ha llamado la atención en estos últimos días es la participación del Partido Morado en estas elecciones congresales y, bueno, no solamente es el caso de Julio Guzmán, sino también es el caso de Daniel Mora y de otros candidatos al Congreso también que han sido denunciados por violencia o por omisión a la asistencia familiar, que hay muchos, por cierto. Respecto al punto específico de Julio Guzmán, pues considero que cuando uno ya se involucra en el escenario público y tiene una participación, además, política, también está expuesto a que su vida privada o personal pues se vea afectada de alguna u otra forma. Yo sé que es altamente cuestionable y criticable el accionar de Julio Guzmán. Aún así, yo quiero resaltar que desde la posición de nosotras las mujeres, el feminismo, siempre hemos considerado que lo personal también es político. Claro, claro. ¿Qué opina Leslie Chica de Alianza para el Progreso? Buenas noches con todos. Gracias, Jaime, mis amigos, mis amigas del Perú, sobre todo de mi distrito de San Juan del Uriancho, donde he crecido. Mira, en realidad, y para ser muy precisos, parece que el Partido Morado tiene la M de doble moral. ¿Qué ocurre? No solamente el caso de Daniel Mora, el señor Julio Guzmán, que más allá de tocar un tema personal, privado, que para mí me parece pésimo en realidad, es un significado de esta doble moral. Dejar en llamas o, bueno, en un incendio. Algunos lo quieren minimizar diciendo que parecían chispitas o que el incendio estaba controlado, pero no es posible, pues, Jaime. En ningún caso puede dejar a una mujer en este peligro, en esta situación. Hay que asumir, hay que ser valientes, no doble moral ni ser cobarde. Pero vamos al tema de fondo, al tema de fondo que ocurre con las mujeres en peligro, con los casos de feminicidio, con las agresiones. Hemos acabado el año, el 2019, con más de 160 feminicidios. Estamos 21 de enero del 2020 y tenemos ya siete mujeres que han sido muertas, que han sido agredidas, que han fallecido, que han sido asesinadas por crímenes de odio. ¿Qué ocurre con la ministra de la Mujer? Yo le diría a la ministra también... Van nueve. Van nueve. Van nueve. Son más. Hoy dos más. Van nueve. Entonces, ¿qué es lo que pasa si las cifras siguen creciendo? A la ministra le diría, además, que se deje de los tuits, de los mandiles que les pone a los miembros de las Fuerzas Armadas, a las portadas. Vamos a trabajar desde la cancha. Vamos a caminar en conjunto para poder poner en valor todo lo que las mujeres necesitan en el Perú. No solamente necesitamos portadas para esclarecer estos casos, como ocurrió con la esposa del señor Mora. Hay mujeres que también lo viven en San Juan del Urigancho, en Vía El Salvador, y es ahí donde tenemos que apuntar, a chambear, a trabajar de verdad. Alexandra, desde Somos Perú, ¿qué opina? Sí, bueno, sin ánimos de normalizar la infidelidad, que creo que es algo que yo como mujer no perdonaría, pero tampoco juzgaría a mujeres que quizás llegan a un arreglo privado con sus parejas sobre eso. O una relación abierta, como le llaman también, ¿no? Quizás tengan una relación abierta, no lo sé, pero yo creo que el tema de fondo aquí es la violencia contra la mujer, y el caso de Mora ha levantado algo que me parece un poco raro, y es que el Partido Morado ha sacado, vendiendo una carta, la renuncia de esta persona, sin embargo, no ha separado a otro candidato de Ancash, que también ha mostrado violencia y siempre se supo desde el inicio. Entonces, ¿por qué sacas a uno y no a otro? ¿Y por qué intentas sacar a uno y lo haces mal, no? Minutos antes has tenido aquí a un miembro del jurado especial de elecciones. Al presidente, el jurado electoral especial. Al presidente, imagínate, explicando que los requisitos que debería haber presentado el Partido Morado para retirar a Mora no habían sido suficientes. No creo que el Partido Morado, con todos los problemas procedimentales de inscripción partidaria que han tenido desde que empezó como partido, no creo que se les haya pasado desapercibido. Entonces, eso me parece bastante raro, ¿no? Que lo saquen como que a medias y que no perdonen el escándalo, digamos, pero siga todavía un violentador en su lista. Claro. Ahora, lo que decías, ¿no? Es muy importante. Y eso lo pillamos desde el viernes sábado. El sábado también conversamos con el señor Carrasco y nos dijo lo mismo, no sea repetidora. O sea, el Partido Morado, cuando ha hecho el trámite para sacar a Mora, lo ha hecho a medias. Es decir, ha presentado una carta, pero no ha presentado otro documento que es el del propio Mora pidiendo su retiro. Y faltaría que el señor Mora vaya a la ventanilla del jurado y diga, ¡sáquenme! No lo ha hecho. Entonces, a partir de ahí viene la segunda interrogante para las tres, porque aquí me parece que está pasando algo muy grave. Es decir, el Partido Morado lo saca mal. Yo no sé si es candidez o qué, pero el señor Mora puede ser elegido congresista. Es decir, en este momento tiene todas las credenciales y hemos escuchado a la esposa ratificarse el domingo. Es decir, el señor Mora intentó durante el viernes y durante el sábado decir, no, 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 en realidad ella, no, no, se golpeó con los lentes, pues, ¿no? Entonces se cayó y le dio una crisis de nervios. Esto es una violencia doméstica. Fíjese ustedes cómo se normaliza, incluso se miente y se engaña, en el caso de la violencia contra la mujer, en una persona que quiere ser congresista, en una persona que ha sido ministro, que ha sido congresista. Entonces, ¿cuáles son ahí, qué sé yo, los candados en los partidos, la legislación? Estamos llenos de legislación en el Congreso de la República, es decir, ¿qué hacemos? Bueno, respecto a este caso, han quedado inclusive en el Congreso anterior reformas pendientes. Si hay algo que se tiene que trabajar entrando en este nuevo periodo legislativo, son las reformas electorales. Considero yo de que se tienen que pasar bien los filtros en los partidos políticos para no caer nuevamente en este tipo de situaciones, porque son muchos los hombres que han sido denunciados por violencia, que tienen sentencias inclusive y no las han declarado y están participando actualmente como candidatos al Congreso. Pero además, Jaime, el señor Mora, como lo acabas de mencionar, él sigue en carrera electoral, él tiene altas probabilidades de ser elegido, el partido morado está bien posicionado, él tiene uno de los primeros números. Entonces, yo creo, y ya lo he dicho antes, él no debería ni siquiera tener la cara de juramentar de ser electo. Esa sería una opción para que él no sea congresista en este periodo de ser elegido. Pero yo espero y invoco también al pueblo de que se manifieste en contra de la violencia hacia las mujeres, pero también a través de sus votos, también en las urnas. No podemos tener congresistas denunciados por violencia. La misma pregunta para Leslie, pero añadido al hecho de que lo que alerta Arlet, lo hemos alertado también, es posible que salen elegidos los 130 y aparece Mora. Digamos, tú estás elegida y van, imagínate, ¿no? Van a recibir las credenciales y ves a Mora ahí. ¿Qué harías? Esa sería la peor hipocresía que puede reflejar un peruano que justamente ha pedido a gritos estos cambios. No queremos más doble moral. No queremos partidos que nos estén diciendo algo en el discurso, ¿no?, con los candidatos, que no se refleje en las acciones. Se han paseado los candidatos por muchos programas políticos, defendiendo derechos humanos, en contra de la violencia, ¿no?, de la violencia que sufre la mujer. Pero estos actos son claramente que debimos una doble moral. Desde Alianza para el Progreso como partido, nosotros apostamos a empoderar a las mujeres. Específicamente mi proyecto de ley de becas por impuestos propone empoderarlas desde la educación con oportunidades de progreso y capacitación. Pero además, como rol de fiscalizadora, como una congresista, no sé ustedes, chicas, pero yo sí la citaría además a la ministra de la Mujer. Y yo insisto en este tema, Jaime, porque es urgente que tomemos acciones, no solamente para apoyar y resolver los casos de violencia contra la mujer, los feminicidios, sino sobre todo para prevenir, ¿qué estamos haciendo con el presupuesto público?, ¿qué estamos haciendo con la gente de a pie?, con las mujeres que sufren en San Juan del Urigancho, con vecinas, con hijas que yo conozco de madres mías de mi colegio, de la universidad, que a pesar de las clases sociales sufren este tipo de violencia. Tenemos que actuar, tenemos que pararnos ya de frente y sobre todo los funcionarios públicos, trabajar en la cancha, no solamente en los escritorios, ni detrás de los tweets respondiendo mensajes, ni de las portadas o de los mandiles que se ponen. Ahora, Alexandra, la figura que nos estamos imaginando es altamente probable, es decir, es muy posible que primero el señor Mora salga, segundo, con las respuestas que ha dejado, no sé si las has escuchado, pero por lo menos la entrevista que le dio a RPP el viernes, él cuando le pregunta a RPP, oye, oiga señor, si usted sale elegido, ¿usted iría a jurar, no iría a jurar, recibiría su credencial? Es algo que estoy evaluando. Entonces, la típica en el Perú, pues, ¿no? O sea, dejan que esto pase, viene otro escándalo, nos olvidamos y así normalizamos, que esto es un caso ejemplar, digamos, pero así se normaliza la violencia a la mujer. Así es. Con problemas familiares, dijo. Con una persona que puede ser congresista, y lo puede normalizar tanto, que puede llegar a ser congresista. No, eso definitivamente tenemos que, no sé si solamente las mujeres, porque en realidad la lucha contra la violencia a la mujer es una lucha en la que debemos estar todos los ciudadanos, hombres y mujeres. No es posible que, ya hemos dado cifras altísimas del 2019, de este año, que tenemos nueve, ya en el 2020, al día 20, al día 19, el domingo fue la última en Moquegua, pero además que tenemos 800 mil mujeres que han sido violentadas en el 2019, no todas denunciaron, pero eso significa que cada hora hay 100 mujeres que están siendo violentadas físicamente, no por delincuentes, no por ladrones, sino por sus parejas que se supone que le dicen que la quieren, que la aman. Entonces, aquí hay algo bastante grave y en el Congreso tenemos que promover una adecuada fiscalización, porque los presupuestos en el ministerio siguen subiendo, pero los feminicidios también siguen subiendo. Entonces, ¿qué está pasando acá con la política pública? No se está haciendo costo efectivo, se está gastando mucho en merchandising, en publicidad, y no necesariamente en empoderar a la mujer. Y la política de género no debe estar solo en ese sector, la política de género debe ser transversal en todos los sectores. Necesitamos que en el Ministerio de Trabajo exista un enfoque de género para promover mejores capacidades en las mujeres para que de manera autónoma puedan lograr su independencia económica, que es lo que finalmente termina atándolas a un marido pegalón. Claro. Les estoy muy agradecido a las tres. Creo que ha sido importante en un momento como este donde la gente está sensible, es ahí donde, con casos ejemplares como el de Mora, que además lo ha querido negar de una manera descarada, a mi juicio, la propia... Su hijo también lo ha querido hace algún tiempo, no sé si recuerdas que lo agarró a patadones. Sí, fue público eso. Eso solamente genera círculos de violencia y tenemos que luchar contra eso. Es muy triste, por eso. Les estoy muy agradecido a Arleth Contreras del Frente Amplio, Leslie Chica de Alianza por el Progreso y Alexandra Ames de Somos Perú. Rapidito el número, Frente Amplio, número 8, Arleth Contreras, Alianza por el Progreso 20, Leslie Chica, y Somos Perú 8, Alexandra Ames. Gracias nuevamente a las tres. Gracias. Brevemente, a pie de página, aunque muy preocupados y tristes, el gran Percy Rojas, el Trucha Rojas, ha sufrido una recaída. Está muy grave en este momento en el INCOR. Su esposa está pidiendo una cadena de oración. La escuela de fútbol Percy Rojas informa, según estamos viendo en pantalla, la nota de prensa, que debido al cariño tan grande que hemos recibido, queremos compartir con ustedes que Percy ha sufrido una fuerte e inesperada recaída en su estado de salud. Ha tenido una nueva intervención quirúrgica y se encuentra muy delicado. Tiene un problema al corazón muy grave. Estamos orando para su pronta recuperación. Agradecemos que nos sigan acompañando en estos difíciles momentos y orando por la pronta mejoría de Percy. Fuerza y fe, vamos Trucha. Y lo decimos también aquí desde este programa. Vamos Trucha. Tú eres fuerte. Vamos. Nada está dicho. Hasta mañana.